¡Yey! ¿Qué pasa, peña? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, chavales, hoy os traigo la clase definitiva para matar mogollón, rusear y vamos, que os lo paséis pipa. Voy a hacer un vídeo muy cortito, luego os dejaré un gameplay para que veáis cómo va la clase. Y nada, principalmente juego con el operador de María Falk, ¿vale? La doctora, para que te puedas curar. Y luego las armas que llevo serían de secundaria la G57, con el láser, el freno de boca champion, la holofusion y el cargador del tambor, ¿vale? El de combate de cerca, que son 53 balas. El láser, como os he dicho, es el LS1. Y el arma principal que llevo es la BSVM, ¿vale? El visor láser le tengo el MGL. Si no tenéis el MGL, ponerle el visor láser SL1, que es el primero que desbloqueáis, pero bueno, yo lo tengo puesto con el MGL, que es mejor. Cañón corto, por supuesto, para cortas distancias. Lolo K8 llevo yo, poner el lado que os más os guste o la mira que tengáis desbloqueada. Y luego cargador muy importante tiene que ser el de 50 rondas, ¿vale? El de combate de cerca. Una vez que os quedéis sin este, que os gastéis la munición, podéis poneros el de combate de cerca subsónico. Y nada, pues eso. Llevo luego, de equipo llevo cuchillos, que si no los tenéis desbloqueados, metedle cualquier tipo de granada, le podéis meter la defragmentación o el cock del molotov. Y de complemento llevo los C5s, ¿vale? Los C5s que serían el dispositivo. Y nada, esa es con la clase que he estado jugando últimamente. La verdad que me lo pasa muy bien. Y si os mola ir a saco, tío, pues probarla, ¿vale? Nada, os dejo con el gameplay. Un saludo muy fuerte y cuidarse. Chao, chao. Tío, siempre igual. Salgo con las armas en tiro a tiro. Lo que no me mola es que tengo que cambiar siempre los asesores. No, que eso es porque no lo tienes bien puesto. A Salami le he pasado lo mismo. A ti ya te vienen puestos los asesores. Tienes que dejarlos puestos. Tienes que dejar los puestos a lo más centrado posible. Ahora cuando lo veas, te lo entenderás. Es un poco raro de explicar. Voy contigo. No, me he quedado sin balas. Bueno, eso se ha matado. Cuidado, piñita. Que te han tirado una piñita, loco. Espera, te curo. Te curo. O sea, hay otra al fondo. ¡Eh, escudito, escudito! ¡Hijo de puta! ¡Eh, que se ha muerto un chiquet! ¿Un chiquet morir? Claro, eso se ha pirado. ¿Eh? Eso es a ti, ¿no? No, no, yo estoy detrás de aquí. Creo que vienen por aquí. Están aquí ahora en... A ver si por aquí igual les pillamos. Míralos. Uno a la izquierda, uno a la izquierda. O dos, muertos. La tira es una... ¡Eh! ¡No, qué mierda! Le he tirado pistola a curas. Pero la piña. Tío, las piñas a veces, tío, se pasan, ¿eh? Joder, se dispara, ¿eh? ¡Eh! ¡Vengo que rehacar! No, para arriba, chiquet. ¿Cómo he empezado? Estoy muy loco. Voy a pipa. Dentro dos. Voy flying, niño, loco. Ya me hemos matado. No, 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 me he muerto. Estaba proneado levantando a los colegies, tío. No mata a nadie en tu. A ver, el juego este, tío, al principio... A ver, en TC te mato un cojón. En conquista no te habrás quemado mucho, ¿eh? Inyección lista. ¿Eh? ¿Por qué? Le he dado a uno. Objetivo eliminado. De todas formas, el arma hasta que llevo, esto está muy... A mí esta se me va un cojón. Pero, ¿qué empuñadura la tienes puesta? Con una chiquitita, ¿eh? No, pone la grande. La grande es para tener menos recoil cuando te mueves y disparas. ¿Qué ha matido a ese enemigo? Te pillo, tranqui. Hay un tío por atrás. Muerto. La torreta está viendo a alguien. La torreta... Torretea. Ah, sí, mira, ahí. Tocao. Hay auto aquí. En las cajas. A tu derecha, hasta el marco, aquí. Muerto. Voy a la pipa, ¿eh? Cuarto. Le he dado a ese. Los cantos de la nada. Es que la pipa esta está rotísima, tío. Estoy recargando. Hola. Hola. Aquí hay un poquito de gente. Nada, tranquilo. Lo limpiamos. Hostia, la piña, tú. Ya, voy. Estás bien, ¿no? Sí, sí. El enemigo ha matido. El soldado ha matido. Este respuesto. Me ha dado con la pistola de curar el tonto. Ya, tío. A veces pasa. A veces pasa. La gente de nuestro equipo me suele disparar. Mucho. Me ha matado. Me ha matado. Venga, tío. El cuchillo se hubiera molado. Vas volando, ¿no? Voy volando, voy volando. El Dying Floor, ¿no? Es un juego ese. Sí. El Dying, uno de zombies, ¿no? De cooperativo, era. El Dying Light. Dying Light. Estoy jugando el The Witcher, ¿eh? ¿Tú te lo pillo al final? Sí, sí, sí. Me lo estoy jugando, me lo estoy jugando. A pasito tortuga. Él tira aquí. Qué hijo de puta. Dos al fondo, una muerta. Ay, por la pala. Muerta, muerta. Hay otra al fondo. Una muerta. Dos más al fondo. Muerta. Ese lo he dejado tocadito, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, sí, sí. ¿Otra muerta? Ven pa' aquí, amigo. Te reanimo. Vale, ese dónde están, ¿eh? Hostia, la granada. Buah. He salido volando. No. De movidas. O sea, de cosas por hacer y que la peña se rayaba. Cuidado, ¿eh? No sé dónde está ese. Ha venido por fuera. Hay otro al fondo. Le puso la espalda al compañero nuestro. Hostia, escudito. Pudo. Pudo muerto. Pudo. Pudo. Hay otro ahí, por ahí. ¿Han disparado detrás? O sea, pues a mí. ¿Han disparado detrás? ¿Han disparado detrás? ¿Han disparado detrás? ¿Han disparado detrás? El que te está disparando está un tío. Es el del escudito. Oigo, pasos por aquí. Dentro. Viene, 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 peña, ¿eh? Está muerto. Recargo. Ven, van a venir por aquí. Cuidado. Por delante mío. Está toda la peña. ¿Vienen? Los he visto. Marco una amenaza. Quiero granada para ir delante. ¡Eh, aquí! Hola, 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 hola. Hostia, la escopeta. Ya digo yo, ya digo tú, en plan... ¿Dónde estás? Está mal. No, no, no ha ganado. Buena partideta, tío. Su, su, su. De 4-5... Está mal. KDA positivo, por lo menos. KDA positivo, eso es. Sigo.